Este 6 de junio, sal y prueba votar por algo nuevo. Vota para probar lo que es vivir segura y sin miedo. Vota para probar el derecho a decidir. Vota para que por probar no te vayas a la cárcel. Vota para probar el cambio. Vota para probar la libertad. Anímate a probar algo chingón. Prueba el naranja. Vota Marbel y Costanzo. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Marbel y Costanzo. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Marbel y Costanzo.